¡Hola panditas! Bienvenidos a HiKali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Y hoy es un tip, es un video muy muy rápido y solo quiero darte un tip para quitarle los pelitos de nuestros perros a la ropa. La cama, el sillón y bien, no sé si les ha pasado, antes yo era una chica que se vestía con mucha ropa negra, playeras negras, pantalones negros, suéteres negros. Sin embargo, desde que tengo a mis perritos, bueno, en el principio no me importaba mucho, con el tiempo la ropa se llenaba mucho de pelitos. En esta ropa pues no se nota y además se le despega los pelitos, no se les quitaba y pues yo las dejé de usar, las empecé a usar solo los días que por ejemplo yo no convivía con mis perritos. Entonces esos días yo aprovechaba para usar mi ropa negra y la empecé a dejar, se empezó a dejar. Sin embargo, apenas descubrí esta maravilla. Esto es para los de México, la verdad no sé si en otros países también vendrán esta piedrita. Esta es una piedrita, pueden verla. Si son mexicanos y alguna vez han ido al tianguis, ya sabrán de qué piedrita hablo. La venden mucho, pasan y la quita pelusas. Y yo le pregunté si quitaba pelitos de ropa y me dijo sí, pero otras personas me decían que no los quitaban. Y entonces pues yo me arriesgué y dije pues voy a probarla. Y efectivamente esta piedrita me quitó los pelitos de la ropa. La quité de mis cobijas, la quité de mi ropa negra, lo quité de los sillones, de los cojines. El carro de mi papá, también me parece que mi papá utiliza esta piedrita cuando los perros van. La quita con esto y la quita bastante bien. Es maravillosa esta piedra. Si tienen la oportunidad, a mí me costó 15 pesos esta piedra. Ya la compré hace como dos semanas, la he estado usando. Ahora sí puedo usar mi ropa negra diario, puedo usar ropa que se le pega a los pelitos. Lo puedo usar diario. Incluso mi prima cuando llega de la escuela y mis perritos la reciben me dice me prestas tu piedra. Y yo digo sí y ya rapidísimo se le va. Pero si ustedes no son de México y no consiguen esta piedra, no se preocupen. Lo que pueden hacer es agarrar un cuchillo, cuchillo de cocina que ya no tenga filo, un cuchillo viejito que quieran designar para esto. Y simplemente jalar los pelitos con el cuchillo como lo están viendo en la siguiente imagen. Esto solo se los quería decir. Yo como muchos pues no sabía, pero compren esta piedrita. La venden en los tianguis. Yo no la he visto en donde otros lugares la venden. Me parece haberla visto un día en una zapatería en donde, bueno, donde arreglan zapatos. No zapatería. Es que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Es donde arreglan los zapatos, donde venden tinta para bolear zapatos, grasa, etc. Y me pareció verla. No sé si era, no pregunté. Y la vi ahí. Pero si pueden adquirirla. También me parece que me dijeron que la Merced la venden. Les aseguro que les va a cambiar la vida. A mí sí. Ya puedo usar diario mi ropa negra. Es más, en la noche, un día antes, quito todos los pelitos. Y ya al día siguiente. Les voy a enseñar. Es que ya no tengo. Les voy a dejar. Bueno, ya vieron el video donde yo le quité la ropa, los pelitos a una playera negra. Y en verdad estoy encantada. Y bueno, panitas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Solo quería darles este tip. Si les gustó este tipo de videos, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Muy importante aquí en el botoncito que está acá abajo que dice suscribirse. También no olviden darle like a todas las redes sociales para que estemos platicando y estemos más en contacto. Porque seguido estoy preguntando y seguido estoy subiendo todo tipo de cosas. Y espero verlos por allá. Bueno, me despido. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Los quiero, los amo, los adoro. Cuídense. Bye.